Desde hace tiempo supe que... ¿Qué supiste? ¿Ya dime? Que mi cáncer regresó, Gracia. Y volvió con mucha fuerza. Rolando se atrevió tanto nada más para obligarte a que sigas casada con él. Sí, pero mi papá no tarda en regresar. Por favor, Pepe, no quiero que nos vaya a escuchar. Sí, es que tengo mucha rabia. No, yo también, yo también, pero es que no podemos hacer más. Ya Natalia está haciendo todo lo legal. Le dije que me protegiera. Ahora sí, ya estamos listos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, qué imprescindible! Y mira, sin rueditas ahora. Para que aprendas a hablar, andar es bici como un niña grande. Papá, asegúrate que Susy siga practicando, ¿sí? Mi vida, no te vayas a quitar el casco, por favor. Por supuesto que no. Y te vamos a mandar muchísimos videos, ¿verdad? Sí, sí, así, pero muchos, muchos videos. A ver, perdón. ¿Te vas de viaje? Sí. Mi amor, nada más son un par de días. Voy a salir con Pepe. Sí. Diego, espero que no tengas problema. Me voy a llevar a tu mamá unos días. O sea, a ver, ¿no escuchas nada de lo que te digo? Mamá, ¿dices que quieres conocerme mejor y te vas de viaje? Diego, por favor, no seas duro con tu mamá. Por favor. Sí, 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 sí. Tienes razón tu abuelo. No, 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 ¿sabes qué? Ya, está perfecto. Vete de viaje. Ya me acostumbré a estar sin ti. Diego. Perdón. No, no, no. Diego. No, no quiero hablar contigo. No, mi amor, a ver. Diego, sal, por favor. Diego. Mi amor, fuiste muy valiente al hablar conmigo. Y yo te quiero corresponder con el mismo valor. Hay algo que necesitas saber. ¿Qué? ¿Qué es? Cuando yo regrese, te prometo que vamos a hablar con tranquilidad de todo. De lo que te está pasando a ti, de lo que me está pasando a mí. Nada más quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. ¿Ya terminaste? Prefiero escuchar música a lo que me estás diciendo. ¿Qué? Por favor, Juanita, ¿me ayudarías a subir las maletas a mi recámara? Por favor. Veí estas mansiones en el cine, pero nunca había entrado una. Pues esta noche, este es nuestro hogar, mi amor. Tenemos que levantarnos muy temprano porque mi sesión es a primera hora. Bien. La verdad, no sé si vaya a poder dormir con todas las cosas que traigo encima. Entiendo. Todo, todo va a salir bien. Estoy aquí contigo. Sabes, debería de llamarla a Natalia, pero a ver... Sí, ya... ¿Cómo vas? Sí, no hay que pensar en eso ya. Las broncas van a estar ahí cuando regresemos. Ahorita hay que dejarlas ahí. Quiero que estés tranquila y vamos a concentrarnos solamente en sanar. ¿Sí? No sabes cuánto significa para mí tenerte a mi lado en este momento. ¿Cuánto te amo? No imaginarías. Digo a ti. Eres mi refugio. Mi razón de ser. No me puedo imaginar mi vida sin ti. Lo que yo no puedo imaginar... Es un futuro sin ti. Quiero vivir con la pasión que un día acostumbrada a vivir. No quiero ser la sombra delante de mí. Que huye, que se esconde y que se niega a sentir. Hoy quiero vivir como si en un segundo todo puede pasar. Como si no existiera un antes por recordar. Volver a abandonarme en lo que soy en verdad. Quiero vivir mi vida con el valor que implica comenzar de nuevo. Cómo volver a sentir mi vida. Recuperar el tiempo y desatar los miedos y romper este molde que encadena mi vida. Ser fiel a mis ideas, no dudar de mí misma. Y darte solamente lo mejor que existe en mí. Hoy quiero vivir como si en un segundo todo puede pasar. Como si no existiera un antes por recordar. Volver a enamorarme y serle fiel a mi andar. ¡Emi! ¡Qué sorpresa que me llamaras! Vine as soon as possible. ¿Por qué filtraste las fotos de Andrea? ¿Qué tienes en la cabeza, Renata? ¿Papá? Rafa, ¿podemos hablar? Sí, por supuesto, claro que sí. No, pues... Lo que pasa es que cuando supe la verdad... Le dije cosas muy feas a todos y... Como si ustedes fueran culpables del odio que yo estaba sintiendo y pues eso no estuvo bien. Yo solo quería pedirte perdón porque... Tú sí no te mereces. Ni te merecías todo. Mi odio y mi iran y todas esas cosas feas que dije. Tal vez sí lo merecía. Porque yo tampoco fui completamente honesto contigo. Tú siempre supiste que yo no fui tu hijo. Y aún así... Te quedaste a mi lado, papá. Es que desde que naciste, Rafa, y te tuve en mis brazos, te sentí completamente mío, por todo lo que hacías, por lo que te gustaba, por... por tus clases de piano. Porque si no hubiera sido por esa mentira, ¿quién sabe dónde hubiera terminado la relación padre-hijo? Porque un padre, Rafa, un padre es el que te arropa cuando despiertas en la madrugada, el que... el que te lleva por primera vez de la mano a la escuela, el que se siente orgulloso de tener un hijo como tú. Así que te pido, por favor, te lo ruego. No me alejes. No te alejes de toda la gente que te quiere. Papá, ya... Ya yo no sé en quién creer. Ven en mí y cree en mí, Rafael. Porque pase lo que pase, yo siempre voy a ser tu papá. Te amo, papá. Paula me echó de su casa. Se negó a que el doctor Serrano la evaluara. Pero tenemos el testimonio del perito. La muy estúpida desobedeció una orden judicial. Eso nos podría acelerar el juicio de interdicción. Paula amenazó con consultar a un abogado. Cariño. Yo soy su abogada. Ya me llamó y le prometí que yo le iba a resolver todos esos problemas. Pero Paula ya no confía en ti como antes. Aunque eso sea verdad, yo sé perfectamente cómo manejarla. Le pedí una oportunidad en nombre de mi mamá. Después de todo, sí me benefició que supiera que Rosa es mi madre. ¿Ya ves? Y que supiera además todo lo que pasé con ella cuando ella se enfermó. Paula se ha encariñado mucho de esa tal Rosa. Precisamente por eso le juré por mi madre que estoy de su lado. Es más, hasta le dije que la vida me castigue si te estoy mintiendo, Paula. Hola. Justo estaba pensando en ti. ¿En serio? Ajá, dije pelo estas papitas y le llamo a mi hermana. ¿Por qué traiste esa cara? Es que ayer fui a la ciudad para que me revisara mi médico, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Pues más o menos. A ver, ¿a qué no se supone que esos resultados iban a estar listos en unos días? Eso dije para no preocuparte, pero ya conozco los resultados. Desde hace tiempo supe que... ¿Qué supiste? ¿Ya dime? Que mi cáncer regresó, Gracia. Y volvió con mucha fuerza. Fina, ¿estás segura que quieres internarte? Sí. Mira, yo de verdad no tengo problema. Te cuido en tu casa. Estar en tu casa, qué rico. Las últimas veces me fue muy mal. Y ya son las últimas sesiones estas, así que... Sí, prefiero quedarme aquí. ¿Sabes qué? Sobre todo no te quiero cargar la mano. No quiero que te asustes. No tengo miedo. Quiero que de verdad... De verdad sientas que puedes contar conmigo. Buenos días, Paula. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Solo hay de verdad... Buenas.